Es una noche mágica en la que yo elijo al gato que merece otra vida. ¿Eir al baile? Podría ser peligroso. ¡Vamos! ¡A bailar! Y juzgo al gato por su alma. Tengo alma y mucho sol. Ponedle un foco y un redoble, por favor. ¡Leche! ¡Hora de divertirse! El gato que más lo merezca renacerá en otra vida. Para poder ser quien siempre ha soñado ser. ¿Cómo te llamas? ¿Te ha comido la lengua el gato? ¡Vamos allá! No te metas con la loca de los gatos, huevo. ¡Ha llegado el momento de hacer la elección del hélico! Ya, esto no va a funcionar, ¿verdad? Y no te digo más. Crucemos las patas. ¡Vamos a empezar! Me encanta. No te metas con la loca de los gatos, huevo. No te metas con la loca de los gatos, huevo. ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar!